Oliver, ¿cómo te sientes de llegar a Monterrey, Oliver? Hombre, pues la verdad que muy emocionado, no esperaba este recibimiento. Gracias a todos por haber venido un domingo. A toda la gente, a todos los niños pequeños, que me ha alegrado mucho ver a esa afición rayada pequeñita. Como ya siempre digo, tengo muchas ganas de estar con el equipo, de empezar a sentirme uno más y que estoy seguro de que este año y el tiempo que esté aquí con vosotros merecerá la pena. ¿Cuánto tardarás para que estés ya a disponibilidad del cuerpo técnico y empezar a jugar? Bueno, me queda poquito, pero tampoco quiero correr prisa porque quiero recuperarme bien para dar mi mejor versión. Al final, creo que las prisas no son buenas y en el momento que juegue será porque esté 100% preparado para ayudar a los compañeros. ¿Qué fue lo que te hizo decir sí a Monterrey? Pues sobre todo el factor humano. Creo que tanto Tato como Héctor, como luego Sergio, como luego toda la gente que he preguntado por el club, por la ciudad, por la pasión que le ponen a los aficionados. Es un reto para mí, una motivación. Sé la exigencia que tiene, sé la responsabilidad que conlleva y estoy más que preparado y estoy seguro de que va a ser una experiencia única e increíble para mí. Oliver, ¿te esperabas este recibimiento de toda la gente en los medios de comunicación también? No, la verdad que no. Si no, me hubiera peinado un poco más. Pero nada, gracias a todos. La verdad que ver cómo la gente te anima, cómo ver que la gente quiere que demuestres, cómo la gente quiere que lleves a su equipo a ser campeón. Ojalá pueda ayudar, junto con mis compañeros, el cuerpo técnico, toda la gente que trabaja en el club, hacer que Rayados sea campeón una vez más. Oye, es verdad que es importante llegar a un lugar que no te corresponde tanto, a lo mejor las expectativas no conocidas. ¿Qué tiene que aportar Oliver Torre de los Rayados? Bueno, sobre todo creo que voy a aportar ambición, ganas, mentalidad. Toda mi vida no ha sido fácil, he ido ultrapasando etapas. Creo que llevo un equipo donde por detalles estos últimos años no ha sido campeón y creo que con esa mentalidad, ese apoyo tanto en las buenas como en las malas, pues creo que voy a ser ese valor importante dentro de un vestuario. Y a nivel futbolístico lo que voy a aportar es siempre dejarlo todo. Tendré partidos mejores, partidos peores, pero siempre lo daré todo. A eso sí que nadie me va a poder reprochar nada. Y luego a nivel de fútbol, me gusta que la gente no me conozca porque si estoy en mi mejor versión creo que voy a sorprender mucho. Listo chicos, gracias. Oliver, darte la bienvenida a la ciudad. ¿Cuáles son tus expectativas para el Fuerzo Mundial de Fútbol de Monterrey en 2025? Disfrutarlo mucho y que sea una gran competición para el club.